Amado Rubio Castañeda, candidato a la Alcaldía de Tepic por el Partido Acción Nacional, sostuvo que la crisis en la que está estancado el Ayuntamiento de Tepic y que no permite que los servicios públicos se presten con puntualidad, amende su eficiencia, es consecuencia de las viejas prácticas del gobierno en turno. Yo creo que la principal obligación del Ayuntamiento es precisamente brindar seguridad a los ciudadanos y cumplir con los servicios. En este sentido, Amado Rubio Castañeda informó que el compromiso es mejorar los servicios públicos y rescatar los cuerpos policíacos, porque son dos ejes donde dijo, descansa la tranquilidad de los tepicenses. Porque vemos que se tienen muchas deudas y no tenemos ningún resultado en los servicios, por ejemplo, la actual presidente municipal dice, por ejemplo, que no tiene dinero para reparar los camiones de la recolección de la basura, entonces la gente está sufriendo las consecuencias, la gente es la que debe además juzgar cómo se están llevando a cabo las cosas. Hay una percepción clara, hay una percepción clara y toda la gente que vivimos en Tepic lo estamos sintiendo. Hay un alto grado de corrupción en las funciones públicas del Ayuntamiento. Definitivamente es el principal problema. Finalmente el candidato panista a la alcaldía de Tepic, Amado Rubio Castañeda, reiteró que una vez asumido el cargo como presidente municipal, como tarea primordial será investigar el paradero o destino que se le dio a los recursos públicos y que ahora mantiene a los capitalinos sin los servicios elementales. Yo creo que lo normal cuando llega uno a alguna posición, a algún lugar, tienes que investigar cómo están las cosas, sobre todo ahora que tenemos los antecedentes de tanto endeudamiento que tenemos en el municipio y obviamente también en el Estado, pero por lo que me corresponde en el municipio vamos a investigar a dónde están los recursos, a dónde quedaron los recursos que debe el Ayuntamiento y que debe la gente de Tepic. Gracias.